Pachito, hoy estrenan Batman Batman, hoy vamos a ver esa película a las once de la mañana así que tengo que irme a prueba a las diez entonces le agradezco Pacho que me dé ahí un permiso ¿Esa es una pregunta o es una confirmación de algo que va a hacer? Una confirmación ¿Y como a qué hora se quiere ir? ¿Cómo es? ¿Bruno? ¿Bruno Díaz? Bruce Wayne ¿Cómo a qué hora se quiere ir? ¿Bruno Díaz? ¿Cómo para saber? Me gustaría como a las nueve y media para ir a desayunar y llegar tanqueado en la película ¿Con qué batichica va hoy a la premiere? No, no, no sé estoy pensando pero como que por estos días no quiero como a nadie, ninguna mujer Gatuela, entonces o me voy solo o me llevo al productor ¿Eso? Sí, para ver Batman, Batman Claro, pero tiene que irse los dos temprano Sí, sí, once de la mañana nos invitaron a ver Batman y se arranca en punto porque dura tres horas Ok, pero la pregunta que le voy a hacer entonces ya nos está aclarando muy temprano que es una invitación Sí, es una invitación Ok, si la película llega a ser mala usted mañana aún sea una invitación ¿Va a decir con hueso? Porque es que como usted siempre que lo invitan a todo habla maravillas de las cosas Ese es el problema que usted queriendo ser un periodista de entretenimiento debería pagarse sus cosas porque si va de cachete a todo entonces nunca va a ser objetivo sino todo regalo Ajá, como me invitaron entonces no puedo hablar mal porque si no, no me vuelven a invitar Yo dije Matrix Yo dije Matrix que era regular Pero vea esta ya me metí en foros, Pacho yo soy como todo loquito así foros, blogs y todas esas vainas Sí, ok, no, está bien Y han dicho que está pasa pasa de cuca pasa de cuca Y que, que, que digamos que su energía y su observación está en qué punto qué le llama la atención exactamente de esta entrega de Batman que va a ver el día de hoy En la cruda de esa, Pacho es que esta es más cruda y está más cercana como al terror Tres cuartos ¿Como tres cuartos? Más o menos Más o menos Más tres cuartos que bien Ok, que bien asada Entonces, Pacho estamos muy emocionados por eso también se anunció ya ha aparecido una ficha de Moon Knight para el treinta de marzo Ok Que es otra de esas series que estamos esperando en Disney Plus Mucha gente habla de Succession y de y de euforia, ¿no? Entonces, euforia Euforia Es otra de esas que la gente está hablando muchísimo que es un drama adolescente de drogas, sexo y algo más Ok Entonces, es ahí donde está Zendaya y Zendaya lo hace muy bien Pero, pero tranquilo que solo me iba a decir lo de Batman No, tiene que hablarme de todas las series, películas y lo que vamos a tener en el dos mil veintidós Me pasé un poco, ¿no? Entonces, hoy es el estreno pero hoy es para medios o ya la gente puede ir a ver esto cualquier persona Es para completos Sí Oh, por Dios Es para para gente de los medios Pachito Ok Bueno Vamos a ver, ¿no? Bruce Wayne A ver cómo hacemos eso el día de hoy Gracias Aquí en El Gallo de Radioactiva También dependiendo del desempeño ¿Qué le parece si dejamos esa decisión en manos de los oyentes? Que ellos califiquen Pues que ellos son malos Pero hágale, hágale ¿Cómo? Sí, 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 ellos son malas personas ¿Ustedes no confían en la junta directiva de este programa? No, porque a ellos les gusta el sufrimiento Les gusta Podríamos preguntarles ¿Táticos se merecen con, no con su intensidad porque algunos sino con su participación activa Eso, eso, eso Dentro de este programa después de tanto tiempo ir a la premiere de la película de Batman Eso es O por el contrario ¿Ustedes creen que debe quedarse y trabajar como todos y no tener ciertos privilegios? Eso me gusta Hágale, hágale Bueno Bueno Por favor porque rodeado de naturaleza está listo de vuelta al gallo de Radioactiva y con muchos animales felices Diego Peña Buenos días Hola amigos Buscando las frases de mi poeta favorito Tato el John Freddy se peda de la molla Me he encontrado con la sorpresa que no ha escrito mucha poesía por estos días sino que se ha dedicado a pelear con Twitter Así que traigo una frase de Pablo Coelho A ver Pero entonces déjeme No me dé la frase todavía Permítame Saludo a Santiago y vamos con su frase para que usted pueda llenarnos de poesía en esta mañana ¿Le parece? Ok Claro que sí Bueno Él está de regreso Él está de vuelta Él vuelve al gallo de Radioactiva Madrugando como tanto le gusta De vuelta Santiago Rendón Buenos días Buenos días ¿Cómo están compañeres? Buenos días a los oyentes de Radioactiva también que se levantan desde antes de que salga el sol para salir a las calles a trabajar para ganarse un mendorugo de pan y un pedazo de papa que ahora está más dura y más difícil de conseguir y uno no sabe por qué si es un país productor de papa está tan cara la papa en fin buenos días a todos hoy digamos admirando desde tan temprano el esparpajo y osadía de mi compañero Tato John Freddy Cepeda es caro lo digo porque la verdad y es desde muy sincero muy sincero para pedirle un permiso a Francisco Javier Cardona el director de este programa yo le escribí la semana pasada para pedirle un permiso desde aquí a un mes y con un miedo uy no sé yo no sabía cómo cómo escribirle y yo hola Pachito y yo será que con chistecitos una carta una carta formal era como y yo temblando hermano esto es esto es de verdad esto es de verdad pues muy en serio y y bueno pues finalmente me me atreví a hacerlo pero el estrés se apoderaba de mi cuerpo para pedir ese ese permiso a uno lo enseñaron como a ser esclavo desde desde que nació y veo hoy como el compañero para ir a cine llega y le dice entonces que yo me voy a las nueve y media hermano porque hoy es Batman y listo ajajaja la solución ahí con una risa y ya me gustaría ser así pero creo que no no soy como muy peón payaso muy peón muy esclavo muy esclavo sí como muy peón y muy cabecilla agachada eso soy yo sí bueno lo admiro mucho debería dar unas clases de cómo ser perdón confianza cómo vivir con esa perdón esa destreza con ese atrevimiento si me permiten si me permiten aclarar algo Tatico sí Pachito Tatico lleva mucho tiempo acá gracias Pachito el señor que está hablando es nuevo así que que pague derecho a piso como todos en la vida muchas gracias Pachito por favor Diego Peña tu frase en esta mañana muchas gracias y adelante con la poesía a cambio de Tato Cepeda les traigo a Pablo Coelho con la siguiente frase si piensas que la aventura es peligrosa prueba la rutina es mortal ni se diga de mezclar tinto con manzana que lo pone a uno banda ancha joelho peña nos manda un tweet un oyente que se llama Alejo en Twitter dice acá por mi parte creo que Tato debe ir a la premiere de la película de Batman bien es la persona que más hace además es la persona por antigüedad que se lo merece es como un baúl y porque cuando no está Pacho él es el que saca el programa adelante uy que bonito le dejo vamos mi hijo que yo también me la quiero ver pero en mi trabajo no tenemos un ser tan especial y maravilloso como Pacho se lo agregué las características yo pero tienes razón tienes razón Pachito sí señor de acuerdo Alejito un abrazo entonces bueno vamos a ver es que yo encuentro muchas opiniones divididas porque hoy es la premiere para medios y tenemos y tenemos alguien acá que dice ser periodista de entretenimiento entonces se metió colado a la premiere de la película de Batman y y me he encontrado unos tweets que dicen que no no se lo merece no debería ir y otro otro porque voy a hablar de uno puntual que es el que acaban de mandar que dice que sí sí Alejito primo a mí me parece es o sea increíble increíble es como la gente para haga cuento de de tanto ¿no? no yo soy mucho de entretenimiento para que toma boletas y vete del programa ella lo está diciendo porque por lo de por lo de eso es como que yo estoy pero pero nuestra peña tiene razón porque Norman Henao dice lo siguiente en un tweet él dice amigos de Radioactiva Tato no merece ir a la premiere de la película siempre es que Marvel aquí Marvel allá y el mundo DC poco o más bien nada pues es un completo ignorante tapado seguramente seguramente pero lo último que sacaron eso se lo agregué yo pues como para darle un poquito más fue lo de Snyder Snyder Cut ¿por qué? Snyder 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 un amigo de él Snyder Preciado Snyder Cut pero último que vimos no sé si hay algo nuevo ahí que pues si hay algo nuevo es la culpa de DC por no sacar tanta película como Marvel hay que sacar hay que sacar DC y ok bueno no sé pero eso está muy dividido Tato o sea no crea que hay una avalancha de gente que vota de gente que vota porque usted vaya usted de odios de odios 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 y amores y amorcitos peludos exacto en estos momentos no podemos hablar de odios Pacho con este mundo como está tan horrible pero mire oiga hablando de eso y que ahorita Santiago mencionaba el comunicado de la FIFA en el que dicen que excluyen a Rusia de las competiciones mire Santiago le tengo la última vea cuente en el año 2013 el World Tecondo le concedió a Vladimir Putin el cinturón negro en Tecondo y por haber invadido a Ucrania sacaron un comunicado y dijeron se le cancela nos manda el cinturón honorífico que le dimos en el año 2013 y devuelve el cinturón negro de Tecondo papito muy salsa con sus tanques nosotros nada más mandado eso era para defensa personal no para atacar con armas nucleares y con todas esas cosas entonces pase para acá el cinturón y le pidieron de vuelta el cinturón de Tecondo ya dijeron se los va a mandar ahí con un misil en una caja ahí se los mandé en una caja con sorpresa agárrenlo entonces vea le retiraron es que debe haber cosas que a uno le si a uno le quitan ciertas cosas debe ser cosas que le podrían doler a uno pero al productor usted no le puede quitar el vicio no no pues el bloqueo de la plata y eso con el código swift pues eso tal vez pero pues el cinturón usted que sabe que tal que Putin diga no puede ser o sea que esté tirado en la cama llorando ahora sí llorando demacarado diciendo que tú eras negro me dijeron me dijeron me dijeron uno nunca sabe qué cosa qué es el talón de Aquiles de cada persona uno no sabe buena pregunta uno no sabe cuál es el telón qué tal que el telón de Aquiles suyo sea no hay más practicantes en caracol no pues llevamos dos años así por eso está por eso está así le falta el amor le falta pasar por eso te pasa eso bueno tengo frase de Wingo para el día de hoy listo frase de Wingo para el día de hoy Juliana por favor a los que están llegando ayúdenme si están amables a contarles cómo es nuestro concurso de Wingo y Radioactiva bueno esto es muy fácil tienen que primero ingresar a Radioactiva punto com ahí se registran están pendientes de cada frase que vamos a dar por día acá en el gallo las van completando no se repite son diferentes todos los días y el viernes tenemos un santo y senia con el cual ustedes tienen que responder telefónicamente y decir la frase de cada día si salen seleccionados me encanta como estoy hablando hoy Pachito de verdad me estoy enforzando un montón van a poder viajar elegir hablar es una condición importante claro pero tienen que saber aprovechar sobre todo en radio no es cierto pero hay gente que habla muy feo en radio sobre todo cuando dice gaso el gaso gallo gallo y entonces ustedes van a poder elegir por ejemplo un destino internacional si se gana en este viaje entre arugua cancún ciudad de méxico curazao guayaquil guayaquil lima panamá punta cana quito san jose santo domingo ahora ustedes dicen no yo mejor me quedo acá por colombia me parece un poquito más tranqui tienen la costa por ejemplo santa marca colombia le parece un poquito más tranquilo para meditar digamos tanto tiempo de viaje el estrés el estrés del viaje el jetlock o simplemente quieren ir a visitar amigos o familiares que tengan en otra ciudad pueden elegir santa marta san andrés medellín cartagena cali barranquilla o bogotá bueno la frase de wingo para el día de hoy es preparados si antes dos tweets más dice diany peña en twitter amigos del gallo creo que tato cepeda no merece ir a batman es muy dudosa la procedencia de esa invitación deberían investigar además no tiene corona no tiene diciembre exacto no pues porque además es como como un gustico ahí o sea es como si yo te dijera pacho me voy esta esta hora del programa porque va a comprar un yogur pues no eso no tiene sentido pacho por favor deje de ser tan madre francisco es trabajo extraña uno aquí todo cagado del susto para pedirle un favor un permiso y tato tiene razón y como que se le ríe en la cara no hermano pero que hago porque me da también en serio rabia que uno es como todo obligado y tato ahí como abusando pero que hago porque es que llega un tweet como el de Nico que dice dejen ir a tato en el fondo es buena gente en el fondo además si de paso le podemos sacar la piedra a Santiago hago por el permiso a tato todos ganamos eso sí es una gran ventaja a mí no me va a dar perdón a mí no me va a dar piedra y rabia y tato va a ver batman no 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 a mí me da piedra es conmigo no ser como tato pero no me da piedra con tato no está bien está bien que vaya buena vida sí pues como el desparpajo el desparpajo el trato ante las autoridades desparpajo porque a mí si me tiemblan las patas pues para pedir un permiso para pararme de la silla pues me tiemblan las patas y eso y yo voy a ir aquí y me cago yo por ejemplo voy a preparar el desayuno por favor es que justo ahora yo estaba todo asustado buscando secciones para hoy de hecho ando como bloqueado y tato lleva dos meses sin escribir una y se va a ver batman no aprovechando voy con la frase de Wingo porque pues digamos que batman no puede ser nuestro floreo de llorente oh uy wow batman no puede acabar con bueno tiene que ver salsa se puede acabar se dan cuenta es que productor usted dice que tato hace lo que se le da la gana pero quiero que no pierdan el ojo sobre el productor porque mientras que estamos ahí él está en un salsódromo él está en Cali ustedes no sabían que Robert Pati es un escaleño él está él está en una parranda y el productor está pero ahí ahí dijimos con Wingo que irnos para Cali y me antojé en Cali pero hace un montón de tiempo van tres canciones increíble bueno la frase de Wingo para el día de hoy es la siguiente no me hace falta la visa no me hace falta la visa no me hace falta la visa la de ayer no la puedo recordar hoy porque no me hace falta la visa es la frase de hoy que tienen que seguir completando con lo que vendrá el miércoles y lo que vendrá el jueves ok listo y ya está bueno que el productor siga en su rumba que Tato siga con su Batman y ahí vamos en el gallo de Radioactiva y es que este Batman no es en Ciudad Gótica sino en Cali Pachanguero hay que estar pendiente claro Marcevich sobre todo y hoy en el día del contador hay que felicitar a Maduro que sabe contar muy bien ya vieron el video que se conoció desde el fin de semana hablando del éxito de la vacunación del porcentaje sí sí ya vacunaba a toda su gente y más y hasta más y alrededor es una cosa maravillosa en el labio por ahí el productor es una delicia bueno va a chupar a un año del proceso de vacunación hoy hemos llegado a la meta del ciento dos puntos punto por ciento ciento dos por ciento ¿cuánto? ciento dos punto seis para ser más exacto por ciento de vacunación en primera y segunda dosis completa Venezuela yo no entiendo o sea este mal en serio qué qué onda no pues millonarios puede llegar esta noche a ese promedio de eficiencia de hoy puede ser lo necesita hoy puede ser punto dos punto dos punto 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 seis por ciento hoy hemos llegado a la meta de ciento dos puntos punto por ciento ciento dos por ciento ciento dos punto seis para ser más exacto qué tan grave puede ser que un presidente de una nación no maneje tan fluidamente las matemáticas o los porcentajes sí las estadísticas tampoco es tan grave ¿no? un presidente no es necesario que tenga el maneje también la primaria no está grave siempre he pensado Pacho que entre más nos burlemos con otra cosa va a salir Duque para superarlo o sea como que eso ahí ahí no 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 sabemos no sabemos no de ideas sí 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 no de ideas pero tenemos contacto a esta hora con el Poli Mantilla para que nos diga cómo Colombia está apoyando a Ucrania según pues lo que dice el presidente Poli buenos días atención atención y y y y con los buenos días al Cidre Cardona sí como usted lo dice y para toda la oyentada de este programa de marihuaneros y homosexuales y satánicos con los buenos días estamos preparando las tácticas de las fuerzas militares y policíacas para para apoyar a Ucrania ay Poli bueno cuéntenos preparados las tácticas fuerza militar policíaca para apoyar a Ucrania cómo es esto con qué cuenta usted qué tiene Colombia cuál es la estrategia afirmativo tenemos y de Cardona tenemos las siguientes y las siguientes peligrosas armas de guerra para apoyar a Ucrania a ver por ejemplo tenemos primeros planos así en pantallas tenemos primeros planos de el video íntimo de la liéndara empezamos a proyectar y con eso irritamos el sentido de la vista de los combatientes rusos el sentido de la vista y el sentido del gusto después del buen gusto así se van todos pitados claro vamos a tener intersecciones en todas las pantallas rusas con la cara de Suso Elpasti y los mejores chistes no, no, no diciendo así no bombardeen Ucrania no bombardeen Ucrania no bombardeen tenemos una repetición a todo lumen en la frontera de Camilo el niño con bigote cantando y si esto no es suficiente vamos a poner otro look de audio con el niño con bigote repitiendo pero contigo se le fue la mano 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 Poli pero ¿cuál es el arma más letal que tienen ustedes? que dicen con esto de verdad vamos percho nuestro as bajo la manga Civiles Cardona la arma más letal y más hijo de madre que tenemos para apoyar al ejército ucraniano es vamos a llevar a Hernández Bonet montado en un tanque de guerra y con un megáfono ¿y qué le van a poner a hacer? a que grite Rusia ganará este enfrentamiento y ahí sí que gana Ucrania con un 102.2.0% de ventaja a inscripciones Radioactiva Dice un oyente Jaime por acá en Twitter que es que esta mañana Tato dijo que va a la premiere de la película de Batman que es hoy para los medios de comunicación no para los periodistas musicales de entretenimiento periodistas musicales de Batman musicales y musicales por favor ay que ignorancia la de esta gente por favor nos puede poner una versión de Nirvana que hay en esta que hay en esta que hay que reforzado ay que ignorancia parce que ignorancia parce parce que reforzado ignorancia para eso hay que ver la película entera mira esto mira esto esta versión ah something in the way por eso invitaron a los periodistas musicales claro pero Tato pero su credencial es de qué o sea ¿cuál credencial? periodista es que para mí es difícil ubicarlo porque no sé si es deportivo si es periodista político si es periodística económico o si es de entretenimiento como el quinto elemento Pachito multipase es integral como el pan integral hasta donde nos había contado era publicista exacto no sé un ser humano que nació en el mundo publicista con énfasis un ser humano que nació en el mundo ustedes nacieron en un país en una ciudad todos así todos chiquiticos todos encerrados yo nací en el mundo en cualquier parte usted me puede ubicar del mundo ¿usted a veces siente que es un adelantado a su época? sí, sí, sí ciudadano del mundo sí, como que yo los veo a ustedes y los veo a todos ahí enquilosados enquilosados con una mente toda chiquitica así como un grano como un frijol voy a leer comentarios de los oyentes si me permite irse para cine a las 10 de la mañana ya es tener la mente abierta 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 a la vagancia dice aquí Jaime Tatico no debería ir a la premiere de la película de Batman hoy si no se acordó que fue con Juliana Casali para ver la vez pasada una película ahora no se va a acordar que fue a ver no, es que estaba muy metido en la película sí, por eso bueno así ella me quiera ella me quería como hacer como ay vea para que usted no piense en la película vea esto yo no, la película es una mentira estaba con su amorcito peludo no conmigo estaba al lado del amorcito peludo bueno, aquí no entremos en conflictos de intereses y esas cosas porque ya no me voy dando cuenta de lo que está pasando dice César Quintero eh tanto como que va mucho a esos eventos dice él hasta en eso es llenador dice el oyente deberían ir otros y menciona que usted no habló que tanto que habla de DC Comics o sea que lo poco que habla de DC Comics y ni siquiera habló de Peacemaker es que se llama una serie ah, la serie de HBO no la he visto pero la voy a ver sí, sí y es muy buena pues obviamente esto sale de los de el Suicide Squad y hay unos capítulos que los están grabando aquí en Bogotá ¿no? ¿sí? vea, sabe más sabe más ¿qué se llama este marido? no, no, no 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 no él debería ir a ver Batman por ejemplo debería sí pero cuente productor que están grabando en Colombia ¿en Bogotá? ¿o dónde? sí, John Cena ha andado en Bogotá que de hecho gente había reportado por ahí que lo encontraba en Varese y se tomaban fotos aquí lo dijimos y parece que una de las producciones hace parte de la segunda temporada de Peacemaker y parece que algo tiene por ahí que ver que grabaron por ahí en el centro ay, bacanísimo dijimos que había estado en un hotel en la costa y que puso diciendo que lo habían atendido muy mal ah, verdad que le habían quitado sus reservaciones que había reservado y le habían quitado sus reservas ah, pero si no llegó a la hora aquí no también es que lo que pasa es que ¿en dónde fue eso? ¿dónde le pasó eso en la costa? sí, claro lo que pasa es que el problema del extranjero es que viene a Colombia o va a la costa y no entiende el verbo ajá ese es el gran problema que la gente porque él puede decir ¿y mi reserva? ajá la perdió ¿por qué? porque ajá si usted no entiende ese verbo usted se va a enredar la vida tiene que antes de ir de viajar de meterse en el avión usted tiene que poner en práctica el verbo y ahí sí va a entender si no, no va a entender nada o otra de las cosas para entender en la costa ¿por qué el taxista le pita al turista? sí, sí, sí el taxista le pita al turista para decirle que está disponible son cosas que uno tiene que entender eso no lo sabía claro usted no sabía que en la costa por eso usted oye tanto el pito muchas veces de los taxis porque es el taxista pitándole a las personas diciéndole estoy disponible estoy disponible estoy disponible mírame, mírame mírame exacto y en el bus pues cuando usted no encuentre timbre pues no se asuste sino que usted grita parada parada ¿por qué? ¿por qué la dejó ahí? porque ajá entonces por eso es que él se amargó su estadía además por allá y le ha cancelado la reserva y quién sabe cosas de eso que si no les explican también es difícil pero bueno dicen por acá Jennifer Tatico sí debe ir a la primera de Batman él disfruta mucho el cine sí, eso sí es verdad y dice que se lo merece gracias como trauma a la gente hermano viene y dice dos, tres frases de Wikipedia la gente ¿qué le pasa a Peña? está todo bravo conmigo me cansé de defender a este perro está todo bravo conmigo pero no tiene que tampoco ser así ¿así qué? pero si usted empezó perra no, pues maldito es que usted se va a ir de viaje de trabajo pandillas que rey para asbear cálmense yo no me voy a borrachar allá bueno, sí pero bueno, sí, ya pues bueno, lo cierto es que Tato va a ir al cine a ver Batman si de pronto los oyentes quieren hacer algunas recomendaciones de que no hable mucho mañana de la película o se abstenga en contar cosas ahora, tengan en cuenta algo oyentes a él lo están invitando o sea, él va de cachete a la primera él no les va a decir que fue mala no les va a decir porque ya está condicionado ya está condicionado no es independiente porque como lo invitan las productoras de cine pues no va a poder venir a hablar mal de la película igual que en Matrix Matrix eso en Matrix que todo el mundo dice que es una porjería no, pues muy regular pero usted tiene que ver una vez que era ahí el diciendo es que eh, es interesante es interesante desde un punto de vista que sí pero tanto es buena o es mal pues mira yo no lograría ponerle un título de esas características imaginarias porque ponerle adjetivos punto de vista ponerle adjetivos a la diversión una obra una obra que pertenece al séptimo no entonces subjetivo entonces subjetivo entonces hay que saber cuándo está condicionado y cuándo no el periodista de entretenimiento de acá está completamente condicionado o sea es porque hay gente que decirse lo mejor decirle las cosas como son ustedes no solamente me hacen daño con mis relaciones sino también ay no sino que ahora con mis relaciones con mis amigos con mis engracias engracias se peda radioactiva hoy es un día especial y hoy también aprovechamos señor perdón una pregunta hablando de periodistas y de noticieros alguien ha notado lo mismo que yo y es que como que cambiaron a Juan Diego Alvira y pusieron como un hermano gemelo de él como una especie de clon de Juan Diego Alvira porque es como un Juan Diego Alvira pero no es muy raro ese Juan Diego Alvira que hay ahora sí cuente como así como así se adelgazó es como otro Juan Diego Alvira es como un hermano o no sé como el gemelo malvado es otro hermano o será que o será que tienen un molde allá en el canal Caracol y todos los periodistas empiezan a pasarse a aparecerse Juan Diego Alvira no Pachito yo creo que se hizo la bichectomía del mango biche ¿es el mismo? ¿es el mismo? es el mismo lo que pasa es que no tiene cachetes y tiene toda la mandíbula cuadrada o sea se adelgazó se perfiló se perfiló o sea se puso bueno se puso bueno ándale sí había aparecido churro antes pero ahora está más churro no ya no no lo he visto recientemente entonces quisiera encontrar una imagen para hacerme un poco la idea de lo que dice Peña porque si es lo que él dice el cambio fue pero total o sea Peña me lo está pintando pues como como diferente pero ¿cómo quedó para usted Peña? porque ya sabemos que Juliana está pasando aceite o sea yo no no sé si más bello o más feo a mí él siempre me ha parecido bello pero es como a ver ¿cómo le explico? o sea uno se veía Star Wars con la princesa Leia y luego la actriz falleció sí y la hicieron digital y cuando uno la ve digital dice uy es ella pero no pues es como rara ok es eso es como si hubieran hecho un Juan Di digital Juan Digital Alvira Juan Digital Alvira ¿será que murió el Juan Diego como forma el digital puesto ahí en la noticia no pues ahorita yo tampoco productor mandemosle grabarle una nota de voz ya que tenemos el whatsapp de Juan Diego Alvira porque a esta hora debe estar en emisión si si nos pone a grabar una nota y le mandamos a Juan Diego para preguntarle desde el gallo si está bien ya que tenemos el número del whatsapp de él o si está digital usted nos dice en qué momento y lo grabamos productor que antes se pixelaba y que ahora está si quiere nos graba y usted nos graba ahí y usted lo manda por whatsapp ¿listo productor? y ahora está en sin coca nos avisa sin coca listo hágale de una Juan Diego ¿cómo estás? te hablamos del gallo de Radioactiva hola hemos notado unos cambios tuyos recientemente y queremos saber si estás bien ¿cuál es? ¿qué es lo que pasa Peña? Juan Diego es que yo yo te vi un día y eras el Juan Diego Alvira de siempre y de repente de un día para otro era otro Juan Diego o sea ¿cómo explicarlo? como que eres el mismo pero te hiciste como unos ajustes como balanceo te hiciste yo no sé como que la suspensión y estás como más hermoso Juan Diego estás como antes era 4K y ahora es 5K a mí siempre me ha parecido lindo siempre no pero ahora está más está demasiado guapo o sea mandíbula toda cuadrada estoy como siempre con los hombres casados ¿no? Juan Diego denos la clave Juan Di cuando puedan nos contestas para saber si está bien y pues saber qué está pasando ¿no? es que aquí dice Juan Diego que está como más digital ahora que está como o sea como que como que está antes un poquito pincelado ahora tiene más resolución pero dino si eres el mismo ¿qué es el mismo? ¿o es el metaverso? Juan Diego Alvira tiene tiempo para escuchar una nota de voz de dos minutos debería debería porque estamos preocupados por él un beso ya listo chao si es que eres Juan Diego bueno ya está pero no porque quedó bueno quedó bueno quedó bueno quedó más más bueno porque no sé porque digamos no te fijas en alguien soltero es verdad lo que dice Pacho y Santiago o sea que Juliana es como siempre echándonos los perros a Pacho y a mí eso no y no a mí tocó pararla a mí tocó pararla la verdad sí tocó pararla la verdad porque iba a desaforar y dije ey estaba equivocando y me hacía habido llamadas y yo coladí y yo ey yo no me puedo desnudar ahorita muy 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 angurrosa yo sí podés vale que sí podés y las personas de Pacho creen que es una compañerita de ellas no no confundidas confundidas no no pero que verdad no es la forma no es la forma o sea lo de y ya con lo de Juan Diego Valvira ya es hay personas solteras o sea Santiago no sé si él estará soltero o no pregúntele a él si le interesa o no no está también Bruce Wayne que dice aquí que está soltero todo el tiempo a nuestro Batman Manatato Cepeda Bruce Wayne Bruce Wayne Bruce Wayne ¿Cuándo es que tenemos la fiesta que es previa al festival Estéreo Picnic? no me acuerdo es una pregunta muy difícil estoy entre el cuatro o el veinticuatro pero ya le confirmé listo gracias productor muy amable muchas gracias pero fue muy sincero usted decirlo ¿sabe? muy sincero no me acuerdo eso está bien eso debe existir dentro de las posibilidades eso Pacho pero a uno de la universidad le enseñan que no uno lo tiene que saber todo ya deje que Pacho haga la sección después que porque le dicen lo que le dicen pero es que no deja avanzar este señor adelante productor veinticuatro de marzo va a estar Black Pumas en el Royal Center ok el veinticuatro el día anterior ay perdón Pachito no tranquila es para que sepa la gente que pasó en estos momentos Pacho pasó en estos momentos que entonces yo estaba haciendo tiempo para que el productor buscara la información y la pudiéramos decir al aire y no se notara como que no sabemos Santiago me dio de esa puerta ay pero que deje hablar pero que hay de malo en Santiago todo todo la magia de la radio pero no saberlo o sea el productor dijo no lo sé ni lo pasa nada y lo busco exacto y el oyente espera eso inmediatez uy y queda que el oyente no espere eso sino al contrario lo que quiere el oyente es sinceridad lo que hizo el productor o sea así se quitó la ropa del productor o sea se quitó esos trapos de encima se despojó de esa ropa y fue honesto y dijo pero bobo no lo sé oiga él sabe que uno acá rellena y él puede ir buscando pero bobo ahí hay que yo no sé para que diganlo bien pues sincero déjenlo estoy dando clases de periodismo no digan que no sé sino aca es el bobo va buscando clases de periodismo el profe Tato gracias tícher Tato adiós Mendy es un practicante ustedes me dicen en qué momento en qué momento puedo dar la frase de Wingo del día de hoy por si van a comentar algo más Juliáneta quiere decir algo más tranquilo Pachito hable que no lo interrumpo Pacho usted llega y busca busca un punto y ahí se mete también le doy clases de periodismo a usted no se puede las clases de periodismo respetar la palabra cada uno métase y hable y atravese a los demás y no importa y hable usted y listo y lo peor es que fue y lo peor es que fue profesor o sea no ya ha sido profesor no lo malo es que alguien creyó y lo contrató pero Pacho si se da cuenta vea yo busco el punto y hablo en el momento y si da cuenta Santiago habla cuando hasta habla todo el mundo busquen grabaciones su momento es cuando Pacho empieza a hablar y dice son las ocho y cuarto y Pachito y ahí punto vea ese punto si ve como usted terminó de hablar le lo dejé usted expresó lo que tenía que decir y ya entré yo a ver chicos de la universidad aquí estoy para ustedes gente que está en once gente de primeros semestres su profetato en línea próximamente online haga sus clases virtuales haga su webinar su taller taller de periodismo con Tato mi universidad hagas el webinar mi universidad de garaje próximamente tiene el ego bastante inflado últimamente compañero es una mezcla de actitudes y de reacciones las de las de Tato porque la semana pasada estaba totalmente emo más emo que el nuevo Batman y hoy está inflado o sea un pavo real o sea se está agrupando plumas pero Peña está peor que Putin es que él él es de picos o sea un día está muy arriba un día está muy arriba como que yo soy el mejor y otro día vos lo ves llegar y tienes como una lágrima que se va asomando y dice no soy nadie no sirvo para nada una rata mojada el amor no es para mí yo no nací para amar nadie nació para no lo sé este señor tiene problemas más que yo más que yo mucho ok si ya terminaron puedo dar la frase de Wingo que corresponde al día de hoy para los interesados en el concurso depende mentira Pachito dígalo si nunca he dicho eso ya empezó a hablar de nuevo así me voy a ver el presidente de la compañía bueno atención la frase o bueno las palabras que corresponden a la frase de Wingo del día de hoy son las siguientes dos puntos apúntenlo por favor aquí va a ver no me hace falta la visa no me hace falta no me hace falta eso lo diciendo porque la frase de hoy no quiero que pues obviamente la embajada lo estoy oyendo no quiero que la embajada de Estados Unidos piense que no me está haciendo no o sea no eso me está oye oye hay que entrar algunos veces se tenían que entrar y no es que Pacho Puti no no ni me ha faltado uno en estos pueblos no sabe cuándo se arman tierreros no al contrario hay que mantenerse ahí en la medida posible o sea digamos que fue la frase que el productor y suscribió y yo tengo que representar ¿ok? esa calidad esa salvedad le salió el alma no me hace falta la visa ¿ok? ¿ok? no me hace falta la visa es la frase que puso el productor el día de hoy y ahora que hablaba un poquito Tatico y que complementaba a Julianita un poquito en el gallo recordamos la importancia de terminar las palabras porque no sé de cuándo acá la gente entró como en esa moda de decir las cosas a medias sí la que más me molesta peli me molesta demasiado la peli a mí una no tanto por el recorte de la palabra sino porque es un término que utilizan los españoles le queda bien a los españoles a uno ¿cuál? bici 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 a la bicicleta no vicepresidente no bici de bicicleta le entendí como easy yo voy no pero en Argentina también le dicen bici a mí me sorprendió acá cuando llegué y le decían la cicla fue muy raro la cicla para la cicla porque desde que el ciclismo furó a nuestro país o sea toda la vida pero realmente la palabra es monareta monareta o sea lo que los colombianos saben contar es monareta monareta uy que la cicla hizo aquí exacto también estas palabras cortadas la que más rabia me dio que casi me salgo de los chiros fue una vez que escuché en el metro de la ciudad de Medellín y fue para el estadio que otra persona dijo por teléfono voy a ver jugar al Nacio no voy para voy para la Tanacio es que usted oye mal como usted tiene ese problema ahí de sordera dijo voy a ver jugar al Nacio ¿Nacio? no ¿Nacio? ¿Es esto por Dios? sí nunca lo había he oído en Bogotá oído es que el Neme voy para el Neme pero pues Millos es también una abreviación una cosa y toda cortita pero Millos es como el cariño pero es que al Neme no me jodas pues y Millos es el apodo pues clásico que ha tenido el equipo pero igual está cortado yo si voy a ir al metro a ver a la CL para todos los que utilizan palabras a medias esta es una campaña del Gallo de Radioactiva el Gallo de Radioactiva insta a su honorable audiencia a hacer buen uso del lenguaje español buen uso del idioma español porque estamos un poco cansados mamados arrecho en mano de que hablen todo a medias holi holi te dejé el compo en la ofi porque voy para reu chay no no más hable completo computador ofi cina reunión perdón que no te he enviado el top es que llegué tarde porque se me pinchó la bici pero menos mal el besi me ayudó ay no 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 el español es muy bonito como para que usted esté hablando como tan bella hable bien entonces que vamos a hablar todo por mitad es o con ta mi mor bien ok traducción hola como estás mi amor bien ok hable ñero hable gomelo hable caca pero hágalo completo de verdad de por dios se lo pido y por fa por fitas un ensayo de radio a y la real académica de la ley para que no vuelva a mir el idioma el gallo de radioactiva bueno seguimos adelante en el gallo de radioactiva que le pasó hay disque ahí en medio esos audios que hay en medio de mientras que arranca vamos a hablar y eso están muy chéveres están muy buenos si es que la gente no sabe que es un ID entonces esos soniditos pues que hay entre las cortinas y todo esto están muy buenos muy buenos días hay felicitaciones para el que está en la consola gracias chapi Santiago que han preguntado algunos oyentes que si usted está callado el día de hoy por la salida del técnico de Atlético Nacional por la salida de Restrepo no 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 yo no estoy callado yo hablo cuando se me dice y cuando veo hay dos formas de hacer radio como meterse y que sea eso como si hubiera una pelea de gatos como los programas de polémica deportiva que está bien o otra forma que es la que uno espera y habla y como que día uno entonces es por eso si ve por ejemplo entonces efectivamente le había contado y estaba esperando pues que me preguntara Alejandro Restrepo después de muy malos resultados empezó bien este man el año pasado cuando le dieron la dirección técnica de Nacional pero al final se le derrumbó el equipo al final del semestre anterior y este semestre nada no ha dado pie con bola entonces se anunció esta mañana la salida de Alejandro Restrepo y el asistente técnico Francisco Najera del Atlético Nacional y se anunció también que Hernán Darío Herrera asumirá como entrenador interino mientras tanto como asistente lo acompañará el Pisis Restrepo que venía siendo parte como asistente técnico también de Alejandro Restrepo entonces pero antes de enfrentar este partido crucial contra Olimpia por Copa Libertadores y el clásico el fin de semana de Nacional Cambio de Técnico ¿Usted está de acuerdo con la salida del técnico de Nacional? Sí ¿Pero son terceros en la tabla? No, pero está jugando muy mal ¿Terceros? O estoy equivocado ¿Son terceros? ¿Hasta dónde me acuerdo? Sí, sí, sí son terceros ¿Me estás preguntando a mí? Bueno, te cuento Sí, pero pues aquí una pregunta como que uno establece una conversación con alguien y como que todo el mundo quiere opinar Todos, todos, todos ¿Quién me trae? Entonces si uno habla ¿Por qué habla? Si uno no habla ¿Por qué no habla? Todo bravo y todo viejo No Bueno, tengo que decirlo ¿Cómo soy joven? No, no, no Usted sí es joven Pacho No hablo de usted Está imposible Pacho Yo estoy viviendo como dos programas diferentes Yo estoy viviendo un programa con Peña y con Santiago y otro muy diferente con Juliana el productor y tanto O sea, no sé qué hacer Con bandos Discúlpeme pero tengo un punto en el que no sé qué hacer El gallo polarizado Hoy le pregunto al programa de Santiago al de Santiago y Peña Santiago Pero son terceros en el fútbol colombiano ¿Eso no basta para sacar un técnico? Sé que en la Copa Libertadores podría salir pero no ha salido Somos terceros pero jugando muy mal Pacho El equipo está jugando muy mal Somos terceros porque es que los otros son muy malos No porque porque estén jugando bien Y en la Copa Libertadores pues mire ya estamos al bordo de la eliminación entonces está bien el equipo no está jugando nada bien Ah, ya lo pregúnteme a mi Pacho por el programa por otro programa Bueno Tato Cepeda no sé por qué le voy a preguntar a usted esto porque usted no tiene nada que ver ahí No, pero pregúnteme Pues qué opina de la salida del técnico de Atlético Nacional Que Santiago está muy viejo Yo lo único que tengo que opinar está muy viejo y cansado Ay, no puedo ir Ay, no puedo hablar Ed Ed es una viejera ¿A qué clase que sale el compañero para la película? Yo creo que no demora mucho en arrancar Bueno Tato Señor Este fin de semana que viene Próximo fin de semana Diego Peña se va para Ciudad de México Ay, qué bueno Felicitaciones esa peñita chévere Peña ¿Sabe qué le recomiendo? Señor Que se eche unos tacos al pastor y unos tacos de lengua ¿Lengua? Sí, lengua hay unos de lengua que hacen Bueno, la lengua ahí con el taco pero encima le echan como la cebollita y eso y también hay unas cosas que están vendiendo y que son las es que no creo cómo se llama creo que se llaman las pero son chelas son cervezas pero las están sirviendo en licuadoras Entonces necesito que se tome una de esas por favor Mandaré foto gracias por la recomendación Tato y sobre todo gracias por no atacarme estaba esperando un ataque con los cachos arriba No, te equivocas Gracias Tato El concierto será en el Foro Sol el día sábado El día sábado pero no es el concierto de Luis Miguel es el concierto del Zoe para que no se confundan Solitaria Camina Va con el oyente que Juliana Juliana por favor Ay dicen que alguien ya vino Me parece que hoy Juliana se la está volando a Pacho No, no, no al contrario yo me quedo callado porque a lo mejor nos podemos estar perdiendo de una gran cantante No, no, no No, no, no No, Pacho eso sí no Un día los voy a sorprender No, no, no porque ¿Quién soy yo para cortar las alas de ese mejano? No, no, no Más un favor Oiga, y se llaman licuachelas para que se tomen las cervezas Como el coachela Sí, sí, sí licuachela Son micheladas y licuadoras Gracias Tato por la recomendación Peña viaja con nuestro oyente ganador del concurso de Zoe Ganadora Ganadora y su acompañante Viviana Pacho Viviana va para allá va con su acompañante va con Peña también llegan el viernes a Ciudad de México el sábado se levantan para ir al Macarty a tomar tequila mezcal y a comer de Ciudad de México y luego se van para el concierto que es ¿dónde? En el Palacio Foro Sol En el Foro Sol Ok Muy bueno A los oyentes ganadores pues que si digamos después de dos horas de estar al lado de Peña y él no les haya dicho ni una sola palabra no es que esté enojado sino que él es así es normal bueno pero ¿qué pasa hermano? normal no pues la verdad estoy diciendo la verdad o sea para que no piensen porque después de están ahí y se ponen ahí ay Dios mío que hice que me enojé o tal cosa no pues que sepan que usted es así y ya pues que me esté enojado filosofando filosofando no pues viví como respirando viviendo más bien sí eso otros yo con Peña almorzado así como que voy a estar almorzando 40 minutos juntos sin que haya una sola palabra pero es que eso no está mal eso está bien ¿no? ¿con Tato le ha pasado eso? jamás jamás no Tato es al contrario pero pero bueno simplemente lo cuento porque normalmente estamos acostumbrados a que siempre haya conversación y que los silencios son incómodos entonces pues a estos oyentes decir que si hay un silencio pues no se sientan incómodos pero eso es un problema de nuestra pues no es un problema simplemente que es una cuestión cultural eso iba a decir yo hay otras culturas en las que valoran el silencio y la nuestra no la nuestra parece que si algo está en silencio es como si algo estuviera mal si no es que esté mal es verdad pues no hay interés yo creo que es que no hay interés o no hay de qué hablar no hay de qué hablar ese silencio es súper incómodo porque significa que no sé como que no hay química no yo pienso que o sea si me van a elegir entre que me hablen mucho o me hablen poco yo o sea yo preferiría que me hablen poco entonces yo por eso aplico lo mismo ok bueno ¿qué le fue el que mandamos? voy a dar que buen viaje frase de Wingo más bien atención eso que no les hablé de beber con peña ¿cómo es beber con peña? describa esa situación digamos con él también yo lo hice en repetidas ocasiones y entonces nos poníamos a beber y poníamos un disco porque íbamos a oír este disco y lo poníamos y no decíamos absolutamente nada mientras sonaba todo el disco disco completo 15 canciones vamos a oír hoy el Dark Side of the Moon listo poníamos y cada uno bebía o sea mentalmente normal y dos escuchando la música mientras sonaba todo el disco acababa el disco Santiago bueno bacano ese disco cierto el otro sí no se miraban entre canciones era como al minuto dos mirado para servir más en el vaso pero no pero es que la premisa era vamos a tomar y a oír el disco en algún momento se dijo vamos a hablar o interrumpir las canciones hablar y oír el disco entonces pues yo trataba de ser juicioso y tomar y oír el disco porque si no Santiago lo regaña pero a mí me gusta la gente así a mí me gusta en ese entonces no era tan cascarrabias uy es que está muy cascarrabia está muy sí últimamente está como cascarrabia uy pero hijo hijo de madre últimamente y si todo hay que decirlo porque alguien le pudo haber dañado la vida bueno y si le cantó claro tenemos una llamada hay alguien que nos quiere comentar algo al gallo de Radioactivo buenos días aló sí aló hable un poco más fuerte por favor sí ahí ahí buenos días somos Diego Melo y Santiago Melo no soy de San sí perfecto sí Diego Melo y Santiago Melo de la agencia de creativos Diego y San Santillí no Santillí no Santillí Worldwide y bueno aquí estábamos oyendo pues por accidente su emisora obviamente por accidente bueno porque un plomero que está limpiando acá las tuberías del inodoro los tiene ahí a todo volumen ah bueno un saludo para ustedes que son nuevos oyentes no no tampoco no 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 se te vaya la mano mira entonces mientras los olvidamos por accidente y con ese eco de baño de puro eco de azulejo mapeamos ustedes tienen un problema brutal 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 y el core es que fallan en el call en el call to action y en el engagement afectando brutalmente el branding fallamos en el call to action a nosotros los creativos nos gusta mucho decir brutal 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 y decimos increíble 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 todo el tiempo brutal increíble increíble brutal brutal increíble increíble brutal brutal increíble y combinar la palabra como brutal con términos como target como optimization and testing y espanada con tinto increíble brutal increíble y todo es increíble y brutal increíble 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 esto que les voy a decir a ustedes porque vean por favor pongan atención para generar un contenido brutal increíble les falta tener por ejemplo un enviado en Rusia o en Ucrania o mínimamente en Puerto Berrío o sea pongan al community manager costeño ese que tienen a que se cuelgue un fusil y se vaya a Ucrania a hacer algo por ese programa hacer un human experience increíble y que luego les haga un feedback a través de un facebook live sobre el user experience pero es que o sea nos parece que ustedes están explotando a su community manager costeño lo suficiente aprovechen aprovechen que está nuevo ese pelado por favor que haga algo empezando porque le enseñen a escribir bueno pero también en eso estamos pero eso que ustedes dicen existe el turismo de guerra y eso hay gente que le gusta irse allá y meterse en la vaca loca si hay gente que le gusta y paga por eso y ganas en lo que sea por estar allá es verdad otra cosa que afecta profunda y brutalmente su estatus y afecta increíblemente su brand o sea su marca es vamos sí lo vamos vamos no sé cómo decirlo antes no no vamos muy duro bueno importante vamos grave es que ustedes ustedes tienen un pacho en el programa otra vez con eso hay un hay un individuo en el programa que dicen pacho 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 eso es peor que tener una ficha de piso 21 en el baño bueno aunque yo les he dicho a ellos que es pacu pacu piso 21 no 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 a mis compañeros porque piso 21 tiene un man que tiene que tiene puro pura cara de llamarse pacho ¿cuál? el que no es pinta ¿es grave? mucho mucho no pacho es puro apodo del señor que lleva una semana haciendo el chiste ay ese presidente ruso si es todo un hijo de putina uy no 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 así es así es así es pacho 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 es puro apodo del señor que lleva dos semanas haciendo el chiste de char weón ay que la novia le dice papi papi char weón no 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 pacho es puro apodo del señor que se suena los mocos con el mantel de la mera uy no 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 me parece a mí me parece cercano con lo que se suena con la parte de adentro del mantel dice que no importa que eso no se ve y cuando uno lo toca es así como el mantel todo una cara no no eso es grave y saben que los dejamos weón te dejamos porque tenemos un call tú sabes que siempre tenemos call y meetings weón nos encantan los meetings tenemos un meeting a las nueve y veintitrés weón y luego tenemos un call luego otro meeting luego un zoom luego tenemos un meet luego tenemos un hangout en fin estamos más ocupados que el presidente de Ucrania weón aunque el presidente de Ucrania no es tan chimba como nosotros no nunca bueno increíble es increíble uy que es esto weón es brutal muy brutal ¿es serio pícnico o no? muy brutal increíble claro weón siempre weón el pícnic siempre weón nos encanta el pícnic weón por rana y botas weón por rana y unas boticas weón se nos va se nos va ya Tato Cepeda ¿qué? es hora de despedirlo aleluya quisiera despedirlo como si fuera realmente casi que su última último día como sus últimas palabras acá ¿por qué? sus últimas palabras le vas a dar unas últimas palabras realmente él va a saber Batman la película ah pensé que lo estaban echando no pero pues digamos que pues una despedida yo trae una canción no sé si el productor tiene por ahí un pedacito para a ver para despedir a Tato el día macho con eso no se juega Pacho con eso no se juega más que un breve adiós Tato ¿qué tal que se le agarra realidad a su sueño? yo no estoy diciendo nada estoy diciendo que nos vamos a despedir porque usted se va a ir a ver Batman Batman en este momento al cine ¿es un hasta luego o no? que se bañan que se bañan pronto que si usted quiere que triunfar vayase ya y que tal uno le coja la caña venga porque el día que me cojan la caña hablamos de otra cosa ¿por qué las personas que hacen estos estrenos privados son tan perezosos que lo hacen a esta hora de la mañana para no tener que dar refrigerio para no gente seria porque los periodistas musicales y de cine son muy vagos siempre tienen hambre tienen horario es puro horario de bendecida y afortunada de esposa de traqueto ¿quién puede ir a cine a las once de la mañana? eso o una esposa de traqueto o Tato se pega eso sí que uno va por ejemplo a un centro comercial a hacer una vuelta a un banco y está como una señora con un conjunto de sudadera por ahí mercando cosas pues ahí de almacén sí es de vagos es de vagos así es horario de vago y en esa sudadera atrás dice hot en la cola o bebé mucha mucha suerte a Tato Cepeda la película ¿ya se tiene que ir o a qué horas? a ver puedo quedarme un ratico más pero ay qué bien y yo anticipándome a esa despedida pare la música pare en todo no la gente que hace estos en estos horarios es porque en otros horarios es más difícil porque pues ahí es donde reciben plata y estos son estrenos pues promocionales de una a dos de dos y a dos y si dan comida ¿sabe qué? dan comida a un perrito dan crispetica bueno seis y media pues qué bueno y además que está durando tres horas además esta película horario muy vago tienen que dar una buena porción de comida un buen mal de crispetas ahora que va para el cine tenga ahí cuidado con lo que le pide la gente porque pronto alguien que lo reconozca usted y como ha sido actor de cine haga de policía churro colombiano porque es que por ejemplo a Rigo no sé si supieron que a Rigo le está pasando una cuestión pues que que él dice que se extraña es más ¿podemos oír el productor a Rigo para que la gente sepa a qué me refiero? sí señor que sea él el que lo explique aquí a ver vamos no sé yo a ver si hago un video a Rigo un videito para mi papá listo hola Juan un saludito bien especial cuídese bastante usted me dice ay lo puede repetir usted le puede decir huevo a mi papá le puede decir que lo sería mi papá ya es que ya lo obligan oiga Juan Antón Juan un bebo ese era el video ese era el video ese era el video digale groserías digale groserías por favor al papá al papá por favor o sea la gente le está pidiendo a Rigo literal que por favor cuando le grabe un video para saludar a alguien que no es que lo salude o sea no es hola no sé qué no es que lo insulte le diga vulgaridades le diga groserías pero es que ahí si si a uno Rigo le manda un saludo y no le dice ningún insulto uno si siente que falta algo si 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 que no lo digo Rigo estás bravo si 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 claro claro entonces tenga cuidado Tato ahí porque de pronto usted le piden cosas que no está preparado y mire que Rigo le toca ahora acomodar los saludos ah por ejemplo un recién nacido ah que oh weón felicitaciones por su nacimiento se va bien marica no sé qué y que crezca sano y fuerte pero ya que a mí me pasó con Manson con Mary Manson cuando estuve en México una vez y yo le dije no yo quiero un no Manson style Manson style porque era como ese fuck everyone else with motherfuck and I fuck you too y puso en cuatro a Tato es el gallo radioactiva que por qué el gallo lleva tanto tiempo siendo exitoso no tengo ni puta idea es el gallo radioactiva te lo dijo el chombo bueno ahora sí llega el momento de despedir a Tato Cepeda no no yo quiero que me aquí un poquito más es que a mí sí es que me gusta mucho estar acá pero no dijo desde las seis de la mañana que iba a haber Batman y que había que llegar temprano a la Baticueva y medio para pasar por Gatúbela y llegar a las palomitas no no hay Gatúbela pero sí Pacho me puedo quedar un rato más un ratico más vamos qué alegría diversión dicen que los trancones están de verdad terribles yo llego rápido piénselo bien Tato tampoco quiero que que tenga algún problema que llega ya tarde es que no sé ni dónde es verdad voy a buscar en Soacha de pronto si me quedo por fuera espere por eso venga díganos en Bucaramanga pásenme esa invitación y yo se la regalo a un oyente de Radioactiva si usted es tan si usted es tan generoso como dice déjeme esa entrada para un oyente de Radioactiva no pero es que no lo van a dejar entrar porque es como no pues yo llamo todo por ahorrarse ahorrarse quince mil pesos de la entrada a cine es más si va el miércoles de la otra semana que ya es a mitad de precio ocho mil pesos se ahorra todo es por ahorrarse eso es que el periodista el periodista del locutor si es muy hambriento hermano o sea en el lugar de trabajo y ausentarse del lugar de trabajo no solo del gallo sino de su programa que viene a continuación que es el ¿cómo llama esto? Rector Rock hasta las dos de la tarde o sea dice media jornada por ahorrarse ocho mil pesos que le puede valer la boleta si ve Batman el próximo miércoles mucha hambre mucha hambre aguanta el locutor muy pobre vale Tatico para un oyente Pachito páseme eso páseme eso que de verdad yo si quiero a un oyente si creo que si me tengo que ir y que gracias por acordarme que no es que yo estoy preocupado por usted porque no es que quiera que se vaya ni más faltaba pero si que no llegue tarde a ese compromiso porque casi que usted va a ser la cara amable de Radioactiva es una cara vieja una cara triste pero va a ser amable de Radioactiva en el cine no quiero que y compromete su opinión deja de ser un periodista independiente al aceptar estos regalos y ya tiene que decir así no le gusta la película que le gustó por ocho mil pesos que se ahorra en ir a ver la cine eso vale su su criterio su conciencia no Pachito que pobreza y si esta es la última entrada con la que yo me quedo con ustedes recordemos que los trabajadores más hambrientos son el DJ radial el animador de fiesta y el camarógrafo de eventos porque si hay alguien que come yo creería que más que el locutor de radio es el camarógrafo de eventos de primera comunión y de matrimonio ese es bravo uno cuando hace la lista de invitados uno tiene que agregar cinco personas más para la comida porque sabe uno que ahí se le va a ir parte de de ese presupuesto si come mucho el camarógrafo de primera comunión o de matrimonio tiende a comer bastante ¿no? cierto y el fotógrafo si pues que está como en el mismo ese es el mismo código en el en el ruto entonces y además llevan para la casa y uy hermano esa carita cuando le sirven la comida en los eventos eso no tiene precio hermano me dice uy madre me gané un pedacito de cielo alimentando un camarógrafo es increíble bueno no tatico hágale de una y de paso si alguien ¿dónde es? ¿a dónde tiene que ir? es ir a la IMAX de las Américas pero no tengo transporte porque tengo pico y placa si hay un oyente que me quiera llevar y yo le doy cuantos historias mientras tanto además de eso está pidiendo o sea que lo lleve alguien a la IMAX de las Américas para que el caso llegara a tiempo sí o sea yo no entiendo porque no trabaja normal trabaja y luego ve la película digamos lo que se va a gastar se paga su transporte claro lo que se va a gastar en su taxi hasta el IMAX de las Américas desde Chapinero se lo ahorra y va esta semana después de que salga a trabajar cerquita puede ir a Avenida Chile le queda cerquita la casa no porque es primero que la gente es por ir a farándulear mañana farándula farándula y pobreza demostrar pobreza esa plata se la borran se la gastan en la boleta y listo y trabajan es un contraste muy particular porque es como farándulear pero a su vez es ñarreando una boleta o sea es una farándula que no pobre que no da que no da plata es como la farándula de las revistas y en general la farándula colombiana que son así todos hermosos y salen sonrientes pero esa nevedad es así hermano sugiero algo sugiero que Tato se vaya para la sesenta y siete con séptima o sea baje a la calle y se para allá y ahorita lo llamamos a ver si pasa algún oyente y lo lleva hasta las Américas o sea a ver si logramos hacer el servicio completo de la mermelada de la radio por delante bueno puede que el oyente le diga bueno lo llevo pero entonces usted mira a ver qué cuadra ahí va hablando va hablándole por todelar mientras llegan lo lleva lo lleva hasta todelar mientras usted ahí va pero va a ver Batman pues unas por otras también es un servicio se no complica hay que pagar masculinidad y se me ha olvidado champion que si me echa una manita con la consola de cuantito ay no jodas entonces váyase ya todo a completo o sea baje vaya ahí a las 67 con séptima liste sus cosas bajen y párese allá y ya lo llamamos como fofa a ver cómo está vestido para que algún oyente que pase por ahí lo reconozca adivine adivine de quién es la camiseta como buen DJ como buen DJ radial debe tener una camisa de alguna disquera o de algún grupo pero regalada de Batman de Batman de Batman que se la regalaron esa me la regaló mi exnovia sí ok entonces pueden ver nos describe un poco el color de la ropa para saber es pantalón negro chaqueta negra y camiseta gris con varios Batman ahí en la y ya tiene barba otra vez sí 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 hoy estoy sin tapabocas porque se puede en la calle si ven a un hombre que ha hecho un papel de policía churro colombiano parado en la 67 con séptima en la ciudad de Bogotá sí 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 está todo cepeda para que por favor alguien lo lleve hasta la IMAX de las Américas ahora hemos pensado en la ida pero no sé si para el regreso usted claro el regreso usted piensa otra vez o o echa dedo no a las pues me gustaría pero a las 2 de la tarde muy decepcionado muy decepcionado salgo salgo a las 2 de la tarde ok de vuelta esa guachada no pero es el que me preguntó listo entonces váyase gracias largo no pues vaya porque ya puede estar alguien por ahí cerca y usted ahí perdiendo tiempo es que ahí no se puede parquear que no dejan parquear ahí en la 67 con séptima no pero no con séptima sino en la calle 67 ah sobre las 67 ok nada en la séptima es sobre las 67 listo ahí se va a parar entonces suerte listo listo que le vaya bien entonces gracias a ustedes compañeros sobre todo a Peña Santiago a Juliana a Champi por comprender comprender que esto es una cosa de de vida o muerte prácticamente trabajo y pues no pero arranque arranque porque pierde tiempo vaya vaya si sigue hablando pierde tiempo pero es que me gusta tanto estar acá o sea hay alguien que está ahí esperándolo salga de la cabina eh ya estoy acá estoy sacando visco muy decepcionado la pobreza pues no 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 vayas gracias a todos los quiero vea ya no pero ya en serio ya estoy pero dale ya estoy saliendo en la puerta no estoy cerrando la maleta espere estoy cerrando la maleta pero que es todo lo que echa para ir al cine o sea va a ir al cine no va a ir a trabajar al cine es que no va a volver comida de la casa y echa una cantidad de cosas ahí escarapelas y eso que es eso va a llevar fiambre va a meter comida al cine claro entiendes que no hay entonces me llevo las galletitas de casa ya se le prendió es una vaca eso va a ir al librador al cine bueno chao adiós perros chao bueno vaya chao nada que se chao chao ya me avisan si ya cerró ahí la puerta recién cerró como lo extraño bueno bueno y invítenlo todos los días al cine a ver si se va temprano este mal hombre hoy hace veintiocho años se me olvidó la antifaz es que traje una antifaz de sucia traje una antifaz de sucia el gallo de radioactiva el gallo nuestra compañía lo sabe encontrarán mejores pero nunca más baratos el gallo pobre pero honrado bueno son las diez de la mañana doce minutos en el gallo de radioactiva gallo que avanza en este martes voy a repetir la frase del día de hoy de Wingo para que por favor la apunten y la tengan por ahí y puedan participar en nuestro concurso y a lo mejor al final de esta semana sea usted quien se gane el viaje a un destino local o internacional con Wingo y radioactiva la frase de hoy es no me hace falta la visa no me hace falta la visa entonces por ejemplo si uno no sabe la de ayer puede hacer por ejemplo la de ayer pudo ser si me extraditan por favor por favor pues sí pero no creo que esa haya sido la de ayer no no creo que sea por ahí ok bueno ahí la tienen para que puedan participar hombre ayer fue tendencia también el avión el único ejemplar del Antonov dos veinticinco que existía ¿supieron la historia del avión más grande del mundo que servía para transportar carga pesada? no yo no ¿supé que murió? sí en los los bombardeos en uno de los bombardeos ¡pum! lo volaron el único que existía yo no sé si ese avión no conozco historia de la aviación de nuestro país si alguna vez ese avión puntual porque sé que aviones grandes han aterrizado en Colombia pero no sé si ese alguna vez estuvo en Colombia era diseñado imagínese lo grande que era que era diseñado para transportar el transbordador soviético Burán y posteriormente cuando ya digamos no tenían dinero y eso se dejó de hacer lo que utilizaron el avión en los últimos años era más para carga pesada pero muy pesada o sea carga tractomulas y cosas así muy pesadas se llevaban dentro de ese avión y en uno de los bombardeos se perdió algo que era como pues de la ingeniería mundial algo que era como digno de ver y de apreciar se fue chao murió adiós lo volaron lo volaron hombre ya se les también donde no se puede ver se hubiera volteado aquí en Colombia ese avión todo el mundo le hubiera tirado uy vos madre que trae todo saqueando ahí después del accidente si no eso pasa claro dicen que fue un trabajo muy intenso de ingeniería mecánica diseño pero no hasta ahí llegó esa obra mundial porque pues ya lo volaron si por ejemplo nosotros entramos en conflicto con otro país ahí que es lo más teso en ingeniería que nos pueden tumbar acá hay cosas lindas aquí en ingeniería un puente no eso se caen solos si eso se caen solos pues digamos los cerros por ejemplo Monserrate es algo que la gente pero también tiene que ver más con la fe pero eso no es ingeniería si no de ingeniería como tal de ingeniería eso estaba ahí la receta del chocorramo tremenda ingeniería e industria eso sí o de brinche el chocorramo sí puede ser no pero eso sí la han tumbado aquí varios ya la han tumbado sí pero eso se nos diría los secretos de la selección Colombia podemos estar tranquilos sí no hay mucho que tumbar sí igual ingeniería exacto pero bueno ya se siente que se fue Tatico ¿no? sí está solo hay espacios uno puede respirar no y puede uno hablar ¿viste? puede uno hablar sin sentirse como interrumpido cada momento es algo raro o sea no sé cómo actuar en este momento realmente como sin esquivar cosas sí ¿no? ya vea tranquilos hoy podemos decir que hoy juega millonarios contra Fluminense sí hay roca sin alguien que diga que sepa de todo exacto podemos hablar de Aldair Quintana ese muchacho está bien afectado Santiago ese muchacho emocionalmente es que está bien el portero de Nacional es que está bien pues sí se fue muy fuerte con él al parecer sí no pues que le ha ido muy mal al muchacho este le ha ido muy mal muy mal muy mal desde que llegó el año pasado le estaba yendo mal y llegó y en un mensaje de voz por allá le dijo a los hinchas les dijo mal anidos y todo esos mal anidos no se conforman con la y entonces la hinchada pues también le dijo oye porque nos llama así amigo y al parecer este año está un man nerviosito todavía y eso ni con las manos ni con los pies ni nada y en el último partido como que según lo que salió ayer la información que salió ayer es que como que el mismo fue el que le dijo al técnico no me ponga para el segundo tiempo hermano que ya no aguanto y ahora pues lo que salió esta mañana de información es que el técnico ya tampoco va más Alejandro Restrepo el técnico de Nacional no va más en su momento el técnico mostró el respaldo del portero cierto y varios también incluyendo por ahí me acuerdo creo que René Guita ¿no? que también sí, antes de empezar el campeonato este año sí, se reunieron varios y dijeron no, aquí apoyamos tal cosa en el fútbol no hay nada más mentiroso que el respaldo de un jugador o de un técnico grande sí, pero pero si no estaba el muchacho ni física ni emocionalmente pues tampoco creo que era para ponerlo pues ajá ajá sí bueno bueno es lo así pero pero no hicieron caso es que necesitamos arquero vea que el muchacho no está bien vea que está nervioso y ellos no, no, no aquí no necesitamos ningún arquero vamos a apoyar a este muchacho y vea que no vea pues vean ¿a qué hora es el partido de hoy productor, verdad? siete treinta de la noche Pachito siete treinta vean cómo han podido hablar sin un experto en arqueros en equipos en psicología esto es tremendo y mire que sin que alguien dijera no, el avión que usted decía vino a Colombia no, los oyentes por ejemplo Alejandro me dice vía Twitter que el avión el AN-225 nunca aterrizó en Colombia el avión Antonov que viene seguido es el AN-124 que también es de gran capacidad pero es diferente el que acabaron en la guerra ese sí es el único que quedaba dice que nuestro oyente Alejandro que por geografía de Colombia era imposible que aterrizara ese avión porque Edwin que también es otro seguidor en Twitter dice el avión Antonov vino una vez en el 2002 pero claro el AN-225 no vino el que fue el que vino y el que vio él fue el AN-124 dice él porque lo recuerda que en ese momento él prestaba el servicio militar en Catam y era todo un espectáculo verlo y utilizó casi toda la pista para poder despegar dice noten noten como los oyentes también pueden participar de una manera tranquila sin entrar pues como en en conflictos ni en peleas ni en discusiones porque seguramente lo primero que hubiera ocurrido después de la noticia es que te aterrizó sí aterrizó siete veces yo lo vi aterrizar yo cubrí ese aterrizamiento y lo voy a aterrizar ahí en mi casa hubiera dicho eso exacto pero bueno ya no está para decirlo se ha ido a ver a Batman así como la historia del tipo que se viralizó que que prefirió ir al estreno de Batman por el nacimiento de su hijo o sea en lugar de ver él pero es que también para qué o sea porque a algunas personas les parezca idílico ver el nacimiento de su hijo no quiere decir que todo el mundo quiera ver el nacimiento de un hijo porque hay gente que puede decir no pues me parece bien pero yo no quiero estar ahí y eso además el hijo el hijo lo va a ver toda la vida toda la vida y la película pues solo está unos días en cartelera en cartelera claro ya de luego puede estar en plataformas pero estar el día que usted vio Batman claro el man decía como no quiero que me hagan spoiler se lo tengo advertido a mi esposa no quiero spoiler ¿a la esposa le puede hacer spoiler? no el hijo no le importó nada el hijo después le dijo a la mujer vos me contás el final literal o sea vos me decís cómo está el final yo voy a estar viendo Batman porque digamos que la fecha de parto coincide con con el estreno de la película y yo y yo que vi por ejemplo el nacimiento de mis hijas pues emotivamente eso es un gran momento pero pues los bebés recién nacidos son feitos o sea tan feitos que yo no sabía cómo decirle a mi esposa que las niñas eran muy feas ¿en serio? porque claro porque uno cree que nacen los bebés como los comerciales de Johnson & Johnson o de los pañales y no además le pasa a uno el bebé y acaba de nacer entonces está pues no lo han limpiado ni nada entonces como que bueno agárrelo y uno dice no pero espere lávelo se lo lava por favor pues por eso es que creo que uno no puede poner en una bala ay no que un papá injusto que no quiso el lanzamiento al lanzamiento oiga de esos hijos literal es un lanzamiento si uno lo ve pues es un lanzamiento depende con la fuerza que puje la madre claramente sí pero Pachito usted sabía que psicológicamente recomiendan que si pueden evitar ver el momento del parto los hombres si están casados y siguen con esa pareja es mejor pero porque lo recomiendan lo recomiendan porque después les afecta la vida sexual ya es como cuando uno ve cómo hacen la comida exacto que quedan cenitos y quedan como saciados y sin ganas entrar a la cocina al restaurante hubiera preferido no ver nunca cómo hacen la morcilla claro lo que pasa es que hay cocinas de restaurantes Juliana que uno dice ah mire qué bonito ahí es donde la parrilla donde ah voy a hacer el choricito la morcilla y está bien y todo pero hay otros que uno dice uy no esto está lleno de cucarachas y eso yo por aquí eso depende del restaurante llega uno y entrando a conocer esa cocina y dice uy sí que le cabe mucha gente a esta cocina claro y miedo pues puede asustar a mucha gente se entiende claro el estudio claro se entiende pero anda no pero uno tiene que estar al lado de la mujer agarrándole la manito y la mujer también tener a alguien a quien insultar mientras va saliendo pero por qué si hay mujeres que lo que menos quieren ver en el momento del parto es al hombre a su pareja o sea por qué insisten en pintarlo y dili o sea Juliana no no sé ¿se da cuenta lo que hizo Disney en usted? el hombre tiene que cogerle la manito a la mujer en ese dolor de la mujer usted cree que la mujer ay si no hay muchas que no quieren liberar a su pareja para tratar de romperle algún dedo en cambio el hombre lo que puede pensar es quieta no se mueva porque si no el niño la niña no va a nacer quieta yo de mujer lo que va a pensar es vea yo haciendo todo el trabajo y este aquí antes de las cosas que está sufriendo conmigo por eso es que me parece muy injusto así que ay ese lenguaje no sé qué incluyente los que dicen estamos embarazados no señor no señor aquí no le vengan a quitar el crédito a la mamá es que me vieron que bueno no me acuerdo quién creo que un famoso un jugador de fútbol se puso una sandía una batilla sandía en la panza para imitar o sea en lugar del en lugar del balón de la pelota de fútbol se puso una sandía y se la ató se la ató en la parte de la promen exactamente para llevarla todo el día y cargarla todo el día y ver lo que la mujer sentía con el peso porque Santiago porque a la gente le parece lindo que el futbolista se meta la pelota dentro de la camiseta cuando están como dice Juliana embarazados y porque por ejemplo el futbolista que tiene ganas de ir a esa noche donde su esposa no se mete un pepino o una berenjena porque eso sí sería que grotesco pues esa es parte de la sexualidad es igual ¿no? sí sí es verdad o que se tire a hacer movimientos ahí al piso señale la cámara y como la mujer y se tira al piso claro pero sería grotesco es parte de la sexualidad también o sea o los niños no llegan como le dieron a Santiago con la cigüeña no eso no él no llegó a la cigüeña el papá y la mamá tuvieron relaciones sexuales sí pero solo un día y tapados tapados como 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 en las épocas de antes que tenía un agujerito la sábana sí o sea él llega se lleva el polen o deja el polen y ya y así fue sí 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 yo tengo una pregunta para Pacho y es tú que estuviste en el nacimiento de tus hijas sí sí ¿ha sido el mejor día de tu vida o has tenido días mejores más emocionales? a ver yo recuerdo pues ese día muy emocional y muy emotivo pero también he tenido otros momentos de mi vida muy buenos o sea porque hay gente que pinta eso que es el mejor día de mi vida bueno cada uno verá lo que dice ¿no? pero para mí fue diferente porque pues yo todos los días no estoy en un parto y tampoco quiero estar todos los días en partos o sea no es mi sueño por ejemplo del nacimiento digamos de tus hijas donde estuviste o cuando Santa Fe ganó en el 2012 después de no haber quedado campeón como 40 años lo de Santa Fe lo de Santa Fe fue más difícil que el nacimiento de mis hijas el primer mundial se demoró 39 años más claro claro eso fue el primer mundial y el nacimiento de tus hijas uy eso está no el mundial es que yo haber estado en Alemania yo siempre puedo escribir todo lo de Alemania lo de mis hijas me acuerdo por partes pero lo de Alemania es que yo en el aeropuerto de Barajas vi a la selección de Argentina y ahí estaba viajando Messi y me pude tomar fotos con Messi pero yo no llegué a la clínica a tomarme fotos con la doctora que ya tenía parte ¿cuál doctora? ay no ya entonces ¿se da cuenta? cosas diferentes sí, no definitivamente sí, sí mejor dicho ¿el nacimiento de tu hija o cuando me conociste a mí? no, yo creo que cuando conocí a Santiago fue muy importante muy importante porque de verdad no puede ser eso tan barato El Gallo de Radioactiva